¿Quién tiene los nombres? ¿Quién tiene los nombres de heridas? ¿Dónde está? Mi mamá Yo iba yo adelante del chofer Íbamos los dos más bien Y cuando me percaté que veníamos Se aceleró mucho la combi Vi que venía recién más bien Y ahí fue que me dijo el chofer No sé qué vaya a pasar ¿Por qué? Le dije Están sin freno Está sin freno, dice la combi ¿Cómo? Le dije ¿Sí? Hasta donde quedemos Y ahí fue de que este Fue el percance Fue más bien que fue dando vuelta la combi No sé si ya no me percaté Con el día de adelante Ya no me percaté si había chocado ¿No? Si había chocado con algún otro Pero no creo yo La combi venía de cedida Y este Bueno Y decía yo en el nombre de Dios Y gracias a Dios que yo estoy Bien, más bien con golpe leve Pero ahí más o menos Don Manuel se dirigía a la ribera Guadalupe de San José Terán Minutos antes había dejado a su esposa en el centro de Tuxtla Gutiérrez Así son prácticamente todos sus días Nunca se imaginó que este lunes sería trágico Y que él correría con suerte Pobrecita gente que está hospitalizada Muy mala Mi amigo que murió Pobrecito De allá de la ribera ¿No? Lo siento mucho también Y otra señora más No sé si sería de allá también Que también son los muertos Parece que dicen El hombre iba a bordo del colectivo de la ruta 115 de Tuxtla Gutiérrez Que provocó un fatal accidente sobre el boulevard Belisario Domínguez Y crucero 28 de Agosto El colectivo Chocopas En el poste Y pasó Ya no se pudo detener Pasó de aquel lado Y allá se volcó ¿Y en el colectivo? No, no venía llena Pero sí traía varios pasajeros No lo vi cuantos Pero sí traía varios Y los dos que fallecieron Que volaron del colectivo En un abrir y cerrar de ojos El conductor Cedió a la fuga Al pararlo en la combi Yo quedé sentado otra vez ¿No? Y este Ahí fue que él me abrió la puerta ¿No? Pero Bebé bastante gente ¿No? Habían dicho Que no hay que agarrar Porque No, cuando venía sentí Ya no estaba Según el reporte De la policía de tránsito municipal La unidad perdió el control Por presunto exceso de velocidad Diez personas resultaron lesionadas Y dos más Perdieron la vida en el lugar Según los reportes Hasta el corte de esta edición Pues andaba trabajando Ahí me hablaron Que había sufrido un accidente En eso lo vine a ver Es mi esposa Seis heridas fueron atendidas En el hospital general Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza Otros En el hospital de la Cruz Roja De la capital Chiapaneca El movimiento Menos Puentes Más Ciudad Se posicionó Y manifestó Que este accidente Es el reflejo De la negligencia operativa Y jurídica De la Secretaría De Movilidad Y Transportes Porque el servicio público Está cada vez más caro En peores condiciones Y mal regulado Por su cuenta El titular de la dependencia Aquiles Espinosa García Comunicó que giró instrucciones A las áreas correspondientes Para recabar la información Relacionada Con el vehículo involucrado Dijo Que redoblarán esfuerzos Para realizar las acciones De vigilancia Inspección Y supervisión De las unidades Del transporte público Pero que el sector Tiene deficiencias De antaño Actualmente Todavía no lo hemos conseguido ¿Por qué? Porque hay un rezago terrible En el funcionamiento Del sistema Y también En un conjunto De medidas Que debieron de tomarse Con mucho tiempo antes Con imágenes De Christopher Canter Erick Ordóñez Alerta Chiapas Del Luna Alerta Chiapas